Las pruebas de ADN son procedimientos comunes hoy en día en el área forense. Las vemos constantemente en películas y series. Sin embargo, en la vida real, muchas veces estas pruebas no son suficientes para identificar cuerpos de personas fallecidas. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Mi nombre es Ana Buki y soy antropóloga física. Actualmente en el Centro de Odontología Legal y Forense de la Universidad de la Frontera estamos desarrollando un método pionero que podrá aportar a la investigación criminalística, la reconstrucción fiel de cráneos a partir de sus fragmentos, a través de modelos computacionales. Históricamente, este proceso ha quedado en manos de artistas o escultores forenses. Con mi equipo buscamos reducir dramáticamente el margen de error de estos métodos mediante su automatización. El procedimiento en cuestión se conoce como regresión lineal múltiple y combina programación con conocimientos de antropología física, que se refiere al estudio de la variabilidad genética, anatómica y cultural de las poblaciones humanas. Por este cruce de disciplinas, el método es de alta complejidad y nuestro laboratorio es uno de los pocos que actualmente trabajan en el perfeccionamiento de este procedimiento. Imaginemos el siguiente ejemplo. Un perito forense encuentra un cráneo que ha perdido el hueso nasal y parte del maxilar. En este caso, mi equipo y yo podríamos tomar esos restos óseos, escanearlos e integrarlos a una base de datos hecha a partir de muchísimos otros cráneos completos. Luego, a través de programación, el computador podría proponer imágenes de estos huesos faltantes y entregar un modelo 3D de un cráneo reconstruido. Y lo mejor de todo, lo realizaría en cuestión de minutos, de forma automática y muchas veces con resultado indistinguible de los cráneos reales. Con nuestra investigación, esperamos entregar a la ciencia forense un método robusto y de alta tecnología para continuar desarrollando el área. Sin embargo, imaginamos que esta metodología también podría servir para la elaboración de prótesis o en caso de reconstrucciones faciales tras graves accidentes. Las posibilidades son muchas.